Esto va a ser un try, cutrillo, a Rupert Oshwari, DB50, DIRScore 8402 Parece que hay que ir a Terny Basin, a Terny City, a la Rosso Mansión Bueno, para llegar, entramos al castillo, por la puerta pequeña, y empezamos a bajar por todo el caminito A quien le gusta, le gusta el río, le encanta, le encanta Yo soy de casa, mi patrón, no vaya que la mierda está expansiva de allí Son las voces de los compañeros de parte Que le llegue, toma, ahí la tienes Se llevan a una party suicida total Mirad donde va a meter fea Oh, las texturas acaban de saltar por las aguas Quédate ahí, quédate ahí Ahí estás de puta madre, estás crazy Queda esta cara, esta curiosa en color Ya está en el posicionamiento Bueno, seguimos hacia delante Vemos la estatua del fondo, hay que entrar por detrás ¿Por dónde va, Saran? Eh, por el camino Por el camino De la escalerita ¿Tosanita? ¿Tosanita? Está perdido ¿Tosanita, dónde estás? Está grabando No grabes ahora No grabes ahora Y llegamos, y esta es la puerta de la instancia Como veis ¿Ruber o Suari? Mirad los Brazpi ¡Olé! ¡Qué estilazo! Vale Nos dan pues Las pillamos No sé cómo se iba a poder hacerlas Pero bueno Aquí estamos ¿Qué está pasando el juego? Voy a asistir Mirad rápido, mira Vale, cruzamos para la frente Voy sola porque los compas Madre mía, tío Han avanzado un poco más Mátalo ya, por favor Oye, ¿por qué hay una puerta cerrada aquí? Está ahí al otro lado Me caza ahí, tío No, vale, que se abre ¿Cómo está la B? Vamos Y ese es el primer boss Y aquí está grabando Ahora tenemos un nerf Va a cargar, va a subirle un stack de potencia al bicho Entonces va a meter más fuerte Y hay que evitar que suba demasiado Porque si no, no aguantamos la hostia Y eso es el problema Necesitamos un guardián Y hay una habilidad que hay que esquivar Que es el bicho sube para arriba O sea, salta Y hace un área Y cuando cae en el suelo Hay que esquivarlo Y aparte cuando cae en el suelo Deja un veneno Un charquito de veneno También hay que estar fuera Eso te fulmina ese veneno En un momento Juy Y el salto no sé si se quita 15k O sea, bueno Ya te voy a poder purificar Que no lo tengo puesto 15k? ¿Cuánto tengo de vida? Pero no te tiene que dar Uff, no llego, eh No Sobre todo los que estéis tanqueando al bicho Si veis un área rara Largaos Que no la vais a aguantar A partir de cuanto está No aguantáis Y va a llegar el bicho Lo tanqueamos con 6 O sea que... Va a estar complicado Una vigila ¿Ya está todo listo? La 42k Vale, estamos en el primer boss De... Rupert Oswari Que se llama Mutant Osis Ya ha dado, ya ha dado Me acaban de pegar Usted no pregunta Ya hace como tú, Juanfla Ahora sí Ya ha dado Ya le falta el pito de vida Algo Que maldito ¿Cómo se puede quitar? ¿Si? El juego tiene sus valores Me daño Para ti ya está muerto ¡Dios mío! ¡Aquivar eso! ¡Salir del veneno! 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 No, 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 no Me has quitado una mierda A por el día Te ha muerto mucho Solo tenemos que hacer... Matar pichos y el tío este baja Solo algo Hace como que hacía algo, poned la V Esa es la hanty, la hanty raíz ahí Dios No, no, no fue Está aguantando el bostro de W Madre mía, se me ha descontrolado la cosa Es muy triste el prestación rush, tío Esto me lo han hecho a mí en el Willstar 1 ¿Tú quieres ver la mamorra? Dárselo a él, en la poción Madre mía Se lo di todo, tío ¿Ya la habéis hecho entonces? Bien, bien Por Dios, que estrés Vale, vamos de cambiar a segunda bostra No se las nubes guapas, pero ahí también puede huipear Te doy cuidado No recuerdas al Final Fantasy A los hobblins esos de mí Dios, yo ni de la vez como pega, tío Ya veo luces por todas partes, ¿pero qué es esto? ¡No! ¿Qué ha pasado? Es que no me ha pillado el milagro Pues espérate que llegues al final de la... Bueno, tú te lo puedes saltar eso con bling rápido Sí, sí, ya me lo he saltado, ¿eh? ¿Hasta me lo dices? Que me tenéis acojonado ¿Y eso es la gárgola? ¿Eso de las puertas? No No, la gárgola es todavía... Hasta que no paséis al tercer boste No La gárgola es cuando vais a llegar al último Cuando os falte, eso es el último Madre mía, me van a matar a él Claro, con este daño haces lo que quieras Claro, sí Con este daño os va a durar el último un suspiro Y el siguiente, ahora que os vais a cargar El siguiente creo que era más fácil, ¿no? Eso es mantequilla Lo que pasa es que cuánta hora tarda esta gente en hacerse el equipo Yo le tiro el dibujo de que haga más daño y ya en hacerse Eso lo tiro ahora también Sí, me lo he comido yo también Sí, y yo de todo ¿Qué estáis ya en el...? Vale Reanudamos ¿Cuándo has saludado? No he visto yo porque te lo llevas He entrado, he saludado y nadie me ha contestado yo por nada Esto está muy bien las nubes, pero nada les queda muy bien No, hay que meterse en los espacios ¿Ves que deja poner nubes, espacio, nubes, espacio? Yo estaba, estaba comiendo Sí Ah, pues le ha preguntado por mí Digo, si estás aquí para que nos ayudara con el primer boss No, estoy con este, estaba comiendo Estaba haciendo piedras Bueno, estoy yo para Si me estoy comiendo toque y no me está dando Digo, puta Han puesto una espada Madre mía Lo he visto, pero aquí no tiene una buena No, no hay que tocarlas Ya les han explicado, pata de rey Aquí vas en mareo como un perro, ya verás tú Sí, ya lo he visto, pero lo han dicho No, en el último tip Me dijo que se ha dicho que le había explicado como hacer el segundo boss Pero el pata de rey está como en mi huevo fuerte Ya ha explicado todo, o sea que ya Y Zeto también nos lo ha explicado Era lo que estábamos haciendo al final ¿El qué? Lo de Zeto Que era como había que hacerle Madre mía Nosotros de que hay que caminar y tú sí o sí A ver, te quito esto A ver, te quito esto A ver, te quito esto Elita ahí de nivel 50 que lleva a Franky Ah, ahora te he pido O un pícaro de 20 años Madre mía O un pícaro de 28 años El pícaro de 28 años Mira, el suelo de cabeza Que no sé que está No, voy a morir aquí Voy a morir aquí ¡Vertus, no! Estoy llegando Bueno, estoy llegando A ver, que los bosses se las pasen más Vamos a ver Coño Sí, todavía no ha llegado a nada Espérate que estás en la parte easy Estás en la parte donde Donde había salido todo perfecto Sin ningún que... Vamos de vuelta Vamos, salimos bajando No, te he dicho que no Porque me estaba haciendo los bichos Ahora habrá que esperar a... Vale, el bot lo tenéis debajo, eh El bot ya lo podéis ver Estoy abajo Sí, sí Es el candelabro Sí Este bicho Básicamente ahora va a empezar a poner Unas... Unas áreas Arras azules Las va a dejar como permanentes Pero Cuando estéis un rato a lo de ellos Las va a explotar Va a pegaros Este bicho salto un anillo O sea que si tenéis poca Suelto un anillo Yo lo vendo Vale, estamos en el segundo boss De Rubén Oswari Se llama Magnum of the Evil Spirit Sorcerer Legendario de Mago Sí, a ver Lo que tengo que hacer es lo que hemos dicho Las de Algo las Tira uno pa'lante Si las activa Ese corre como un descorsillo Lo que pueda O sea, si es un percheque Que gaste todos los dojes Y se pide ¿Lista? Sí No Y después... Y después... A ver, vale A ver, no te doy caña A los dos del final Me ha echado la barrera pa' atrás Te lo juro tío, estaba aquí en la escalera y me ha echado la barrera pa' atrás Vale, no pasa nada No, no pasa nada ¿Se lo ha muerto? No, no, que no ha entrado Que me ha echado la barrera pa' atrás Estaba en la escalera y me ha echado la barrera Vale, ¿veis los charcos esos? Uy, ay, ay, ay Vale, apartadlo, como es... Lumber te va a quedar atrás con los charcos. ¿Cómo en la puta, tío? ¿Me ha hecho esta mierda? Mira la vida del bicho, puh. Pero si que vais solos, tío, ¿para qué coño entro ya ahí? Yo os miro desde aquí. Va a solo, Ed. Dios, ¿por qué no tenemos todo ese equipo? Y podríamos hacer todas las luñas... Por dios el tipo de cine se estábacando, ¿eh? Yo quiero ver cuánto quita. está metiendo perturbao 17.000 o sea eso que quita de 30 en 30 que se está morando esto me da un pelín de arroyo pero a ver explicar bien esta sala concretamente que si veo que se va a cerrar la puerta a la nubes es un ring y no se se va las nubes ya está eso es la sala ah, que pezal con que aguante uno vale vale uno me da que se yo para este una cura no 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 ayyy mierda ay dios mio dios mio dios mio dios mio dios mio alma ala 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 me muero me muero ¿Qué? ¡Mario! ¡Qué maravilla! Espera, espera. Si todavía no es lo haré... Una poción, por dios. Espera hasta el minuto. No sé si es una poción ya. Se van agregando, eh, todas las de los dos. Chacho, no me caiga por mi. Ir a todas las de los dos. Ahora, una po' ti. Sí, sí. Todas las de los dos. Aguante un ratillo más. Cometí los cuatro y vamos a mal ladrillo ya. Uy, mierda, 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 mierda. Susana, si te tiras el Endure, se las mandas a alguien. a la vida al subir hasta su gato madre mía me quedaste la gine nada me ha matado lo que está haciendo es y te diré y te diré y te diré y te diré y te voy a cascar uno fuera fuera madre mire pero como se puede aguantar esto casi no es normal y todavía queda un minuto y medio por dios el único que sobrevivió el superinflado equipo aguanta vivo por dios la fecha de bolas pero esto que es adiós venga chuny chuny tú puedes Oh, cachis Bueno, solo un intento Vamos a ver Madre mía No, no, no Una cosa, quedaos en una esquina No vayas al medio Yo me gusta en el medio, tío En la esquina, si os fijáis El otro sale menos Se nota más el este No, no, no Uy, mierda, mierda, mierda Uy, esto es horrible Me pillé aquí un punto muerto que no me da ninguna, tío Yo voy aquí ya por unos 30 segundos Y no me asustaré ni una, eh Uy, mierda No, 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 eh Vale, no es que la de puta madre Yo es canto Poquita a poco, sin mierda Estamos en silencio y todo, eh Uy, 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 uy Es que como no haga silencio Como haga silencio, vayas en Ay, mierda, me pilla Uy ¡Madre mía, mierda! Está en mi esquina aquí, de puta madre Me ha venido su nieto a tocar la polla Y yo saben, todo lo que va a venir de repente Uy, uy, uy Mierda Oh, me pillan todas, madre mía Estoy súper emotivo No te quedao no yo voy a caer pero como una mosca es sí sí pero totalmente pero no con ellos venga va y bien va y venga no puedo no puedo no puedo no puedo yo no puedo no 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 es imposible yo no puedo hacer esto oh por dios me voy a enfocar porque esto es épico esto que es tío que me va de un emboli aquí me cago en la puta aguantar Dios mío por dios no puedes perder contra uno de cárter contra cárter y luego vienen nubes el escudo de mi cojones si acabo acabo llegando menos van a ser aquí de hecho ya estamos uy 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 no 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 me puse para acercar no te deja está bien pensado venga chavales que hoy yo aguanto hoy yo aguanto ahí yo aguanto apagian a venga un guardián petao un paradigma hombre es un guardias petao de esos de pero venga ya Mierda, tío Ya me estoy poniendo Uy, la genzima Pues yo estoy de casa Ensayo de error, ensayo de error Hostia, yo tengo al tío aquí parado Oh, venga ya, nada, fuera Bueno, esa no la vamos a hacer, ¿vale? Está el mejor suicidarse y No, hombre, tengo un pulpito, tío Un pulpito de mi huevo, ¿viste como estamos todos los que quedamos? No, tengo un pulpito Pues, pues, que no llegue a mucha ni a bajar del minuto Y, para no le diga nada yo, eh, segundo 50 Es demasiado tiempo, un minuto y medio falta todavía No, hombre, es que cada vez se va poniendo más Cada vez está más tenso, más nervioso para hacerlo Y cada vez más siendo peor En este tipo de juegos, en este tipo de cosas Ocurre eso Oh, la enpella Bueno, ¿a qué vamos a probar? Uy, 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 ¿qué? Esto es horrible ¿Y tú no puedes esquivarlo de alguna manera, Daren? Con tus escudos Yo creo que se puede poner manasher No Me puedo poner manasher, pero aparte de eso, me quita Intentando Uy, 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 uy Está quitado, está quitado Por Dios Venga ya Voy a hacer la hanty Me salí y ahora me voy con los rayos Tranquilito esta hora Uy, quito no ahí Uy, déjame, déjame, déjame A mí no Es que estaba en una Que ya están más gorditos Eran ocho Que resulta que pone el El doki, el arraigo, dice Hanty, cuatro últimos huecos Están por allí, mejor ¡Hala! ¡Hola! Lo que hay ahí Y me dan dos En vez de uno Me voy, me voy No, 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 a mí no, a mí no, a mí no A mí no Que si por lo menos si no miraron las pelotas cuando van a salir ¡Oh, no! Estás LOL Por Dios No, 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 no lo pro porque me sigues Déjame no pasa por encima ya está imposible cada vez más bolas esta casa y como un campeón con toda la vida llena o por dios no es un estambulante con eso no puede ser 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 por dios 25 segundos más que lo ha matado como 300 veces yo no lo volviendo de aquí que es que todos los dos andan y así está acá se aguanta cualquiera de los islas vas curando y todo si no tiene gracias y se tuvo que meter el otro con el que van con el paladín y un pavo que está con un ladrón pero porque está aquí en la pero entra que le falta la gárgola coño y ese guantazo a ver las escaleras a ver las escaleras ahora pero espera de susana desmoralizada pero va a recortar ponderé un mensaje diga ya se go punto 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 esperad la primera explosión os vais por la derecha en el medio hueco también en el medio hueco pero porque es lo que salta de los tres altos porque esa creía que se acababan y arriba también pega en el medio hueco se llama morro es súper divertida tienes que hacer una de las cosas esa es la más divertida de todas tíos al menos nos lo pasamos bien todavía lo habéis subido tío que me da tiempo a mí ahí todo el último rojo te lo juro que iba recto y me iba para otro lado te lo juro tío es que ponía la uve y iba para otro lado tío no entiendo pero perdieron menos cuatro veces tío no quiero pasar no quiero pasar sí pero tened en cuenta eso que es como el final de migraturri la gargola no era una gargola era un genio uy pase no sé vale vale por fin llegamos al tercer boss de Rubel Oshuari lamentosamente pero llegamos vale dice que saca áreas de fuego y hay que esquivarlas hay que matar al boss porque despierta las estatuas que están ahí atrás las gargolas así que vamos a ver esperate yo una pregunta esas áreas se quedan ahí un ratito perturba una pregunta a ver entonces nosotros sin saber hacerla le hicimos a la mitad de tiempo que ustedes no? ué 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 que es esto? yo sabía hacerla sabes yo trapelo y sabí tenemos cosas y yo también en la que no sabíamos hacerla yo soy el de los dos cuidado las áreas que son muy toca pelota y va a comer a la mujer vale este es el tercer boss el boss se me pere la primera parte del vídeo va tirando explosiones en el suelo como veis hay que esquivarlas no pasó el mago uuuh madre mía son como bombas encima tengo una bala de mago tío que me interesa para nada le ha dado tiempo a la vende el que la vende tío tu vao a venir el otro uu 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 u ahora viene este es el tercer bosque se me ha perdido la primera parte del vídeo así se va tirando explosiones en el suelo como veis hay que probarlas no pasó el mago cambia madre mía son como un bar encima tengo encima tengo una vara de mago tío que no tiene su panaje la banda para la venga de la mente a la vida el apuntamiento y luego era muy bueno el tema un punto de la guerra la equipe no se vi un minuto por si puedo pero no Si hay árboles detrás tuya Porque ha llegado Si hay árboles detrás mi es porque ha llegado ¡Sorpresa! Pero ya ha muerto el árboles Esto lo ha quedado Entonces las gemas son materiales para joyería Ahora viene Bueno, hay que volver atrás después del boss ese Y hay que pasar eso Básicamente Que diablo será eso Que palizón nos van a dar Promete mucha dificultad No, dile que no Dile que no Que quiere matar a la estatua aquí I'm killing this room Dile que no, que no hace falta Pero que es lo que quiere hacer A ver, si quiere hacerlo que lo haga Dejadle No, yo quiero hacerlo bien Esa es la mecánica OP Ahora que hagamos esa la polla Mírala, mírala Jajaja Coño, coño Lile, lile Te diré que tengo el equipo en rojo Que no había habido Coño No, 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 no Madre mía ¿Te estás dañando? No, 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 madre mía, madre mía En serio la ha palmao Joder Decidme que vaya por el golem, joder Que pase de los gorgulas Yo quiero hacer bien un ave antes y a ti Dile que no, que por eso tome tu No, no voy a poder mucho Uy, uy, uy Uy, 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 uy Vale, atalas Epic Cuando tú entras, las nubes funcionan como si fueran rayos láser estos de alarma, ¿no? Sí Una vez lo toques, se van a levantar todas las gárgolas Y van a perseguir al que toca la nube Vale, tú lo que tienes que hacer es Vas, tocas una, te piras Las gárgolas van a salir corriendo a por vosotros El resto está dejado de herida No le hemos dicho lo que le hagas Pues cuando eso pase, tú te lo llevas al final de todo Y ellos tienen que ir a cargarse dos vistos que hay al final Cuando mueran, las gárgolas se piran Y es mejor, si va a hacer el vídeo de esto Es mejor que explique eso Que llevamos un daguero de 28k y se da joya el sol, ¿sabes? Se están mueriendo sol No todos los grupos tienen eso Deberí tenerlo Joder, que se viene bien Esto es exagerado, tío Si al final no ha sido nada la carga Se las ha apoyado Se han quitado las nubes, me cago en la puta Eh, que las nubes quitan daño Las nubes son las mismas que antes Ah, coño, me pensaba que las nubes son de alerta Pues las ha quitado de alerta, yo quiera pasándolo bien Mira, ven por culo, tío Pues llegáis, matáis a estos dos bichos y las nubes y los agarro en las escritas Esta es la ilusión ¿Vienes que a refusos? No, pues contrataís a un tío chetado y se agarra la mamorra de este tío Contrataís Madre mía ¿Encontraba esta mierda? Oh, Dios mío, no Uy, lol Pero este es más fácil que el anterior, eh Sí, este es el bofinal Este es el bofinal Sí, el de abajo del bofinal ¿Por qué? ¿Nos ha visto lo que hay en el suelo? ¿Ves tú, tío? Medio lateral Sí, y aparte sale un rayo luego de ahí Medio A ver, explicación de eso Las nubes del medio van a formar como una barra Y va a moverse al contrario de las agujas del reloj Vale Tenéis que esquivarla Al final, la barra se va a volver entera Se va a pasar... Por los dos lados Sí, por los dos lados Se hacen dos barras Vale, esa parte es fácil Porque os va a quitar 2.000 Os tiráis contra ella y ya está No hay ni mucho problema El problema viene Tenéis que estar atentos a un debufo Que os va a salir abajo Que es como unos meteoritos En el que uno de vosotros va a empezar a explotar Esas explosiones van a afectar a toda la party Independientemente de donde estéis Se lo tiene que quitar Sí, eso va a empezar a explotar Le sale como una bola arriba A él le quita vida Y todas las explosiones afectan a todo el mundo Tenéis que quitaros eso Vamos, rapidísimo No duráis 5 tics No, no, no No, no Tú con el salto Tomadme Vale Estamos en el último boss De Rubén Suárez Leves 50 O sea, eso era Rubén Esa nube que tiene debajo hace muchísimo daño Lanza brazos, se va dando vueltas Si te alcanzan hace daño Pero se pueden atravesar Luego es un charco de sangre Que no se puede pisar Porque hace muchísimo daño Y luego mete de buffos a la gente Que les hace Explosiones de área Que no se hacen daño a nosotros Y si muere Pega otra explosión de área Que también nos hace daño Se tiene que quitar con teleport Dolby, etcétera, etcétera La del número es 65 Esto es para llorar ya, en serio No sé ya ni cuántos tries Llevamos con este puñetero boss En serio Es horrible Es horrible A pesar de cualquier healer Madre mía Tengo ya miedo de entrar, en serio Esto es horrible Si llevamos 300 muertes Odio a este bicho Madre mía ¿A qué llevamos aquí lia? Aquí hay un guardián de Whitefall Con la legendaria de... La armadura Ya Ya Legendario, hijo de puta No, 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 no Un orgullo Madre mía Y me quiere llevar directamente Al charco de sangre Tremendo Así que que sea el bueno, por favor Vale ¿Por qué no ves a la zona de abajo ya? Está muy chistado también Ah, está muy chistado Madre mía No, no, venga ya No, no, es que es como un poco de eso No, no, es que es como un poco de eso Cuando estaba en la piscina Pero vaya Pero qué pasa, Dios mío El pico no se va a morir Nada, fíjate Tiene que aguantar Pero ya no, Anthony Y Beatriz tiene la bomba Nada, imposible Vale, tenemos que Tenía la bomba Nos estaba explotando Y eso es lo que empezaba matando a mí Bueno, no pasa Después de trescientos tres días Que es otra muerte más Madre mía, que me da terror esta sala, en serio Bueno, ahí tienen los bufos No, 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 ¿por qué me sale para allá? No, fío, no Lleva todo el arco legendario Aquí está pasando todo el mundo a craftear y todos con el arco legendario, todos Cúrate Y uno con todo legendario de Whitefall Vale, chiquita Seguro que es el mejor de ese video de nadie Sí, le pueden poner las tatuajes de la pena a los personajes Sí, ahí completo No, este la tiene solo en las piernas Vale No, no, muero, no he muerto, estoy de 13k Ya está muerto Aleluya Ya no me puedo morir, ya de paso Yo me voy a lidiar todos Yo me voy a lidiar todos Madre mía, ¿y esto qué es una tatuera? ¿Qué arma ha soltado? Brocade Un anillo Un anillo Eso es verdad A ver, ¿y un calla conozce? Todos los carceles han avisado